Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica, del Rincón Mágico de Mónica, y en esta oportunidad súper contenta porque les voy a explicar acerca de una pulsera que me han preguntado muchísimo, que es la pulsera Pixiu, que realmente es la pulsera Pijão, es una pulsera maravillosa, es una belleza, tiene un Pijão, y tiene obsidiana, la obsidiana realmente no es como tal un mineral, la obsidiana es como un vidrio, se produce la última erupción, y realmente tiene un efecto muy protector, muy protector, realmente se produce cuando baja mucho la temperatura, y como hay tanto contenido de silicio, se produce como un espejo, y de hecho algunas culturas muy antiguas lo utilizaban, era como espejo, se dice que el Mago Merlin la utilizaba para viajar a otras dimensiones, o sea, para hacer viajes multidimensionales, porque recuerden que los espejos son los que nos transportan a otras dimensiones, por eso no se deben tener espejos en la habitación, se está comprobado que cuando dormimos nuestra alma se levanta 40 centímetros de nuestro cuerpo, y por esos espejos pueden hacer viajes multidimensionales, entonces la obsidiana es una piedra supremamente protectora, pero yo sí recomiendo que antes de utilizarla, ser muy consciente, porque es una piedra que nos ayuda también mucho en esto de educar el ego, el ego no es que sea el malo de la película, pero la obsidiana nos ayuda a educarlo, y a entender que no estamos separados de la divinidad, sino que la divinidad vive en nosotros, y a veces entender esto es muy complicado para algunas personas, aparte la obsidiana cuando la utilizamos en el entrecejo nos ayuda a tener más claridad mental, y quitarnos la estrechez mental, y cuando la ponemos en el ombligo, que es el primer tantre, que es el primer templo sagrado, se asienta la energía espiritual, entendemos que Dios vive en cada uno de nosotros, o que esta gran energía omnipresente vive en todos los minerales, vive en todo lo creado, en todos los seres vivos, en las plantas, en los animales, vive en cada uno de nosotros, y que esta vibración vive, además de que es omnipotente, y que es supuestamente creadora, que todo lo puede, es omnisciente, que todo lo sabe, tiene la sabiduría absoluta, es una piedra muy protectora, entonces esto nos ayuda a alejar muchas vibraciones negativas, y el ego siempre va a calificar, pero al decir negativas, también son cosas que nosotros generamos, enojo, rabia, ira, resentimientos, dudas, miedos, temores, culpas, juicios, temores, estar hablando de los demás, la crítica, la angustia, todo ese tipo de cosas, la obsidiana la recoge, la limpia, y la libera, entonces van a decir, ay bueno, entonces como limpio la piedra, es muy sencillo, yo hace mucho tiempo hice un programa acerca de eso, la obsidiana, la podemos limpiar con agua, con sal, pero inmediatamente la jugamos, a todo hay que ponerle una intención, la pueden jugar con agua de manantial, la pueden sahumar con palo santo, salvia blanca, romero, con ruda, que son plantas supremamente matronas, y que limpian muchísimo, liberan de cualquier memoria de bloqueo que se haya generado, también podemos, para recargarla, ponerla en la tierra, o en una matera, y ponerla un ahorita al sol, pero para mí, la que más limpia es la luna llena, también como es una piedra negra, negra y absorbe todo lo negativo, le podemos colocar al lado un cristal blanco, un cristal maestro, un cuarzo blanco, o un cuarzo amatista, que estos cuarzos también limpian las piedras negras, cuando los consagramos para que ese sea su finalidad, el limpiar las piedras negras, es un mineral supremamente utilizado, de hecho en Juego de Tronos también lo utilizaron, era la como la el arma con el que se como con el que asesinaban pues estos espectros, y es una piedra muy poderosa para limpiar nuestros propios demonios, o sea nuestras propias perturbaciones, a veces el creer que todas nos la sabemos, el que si vemos algo estamos enjuiciando, estamos criticando a los demás, y estamos señalando, y creemos que tenemos la verdad absoluta, entonces es una piedra que ayuda mucho en la educación del ego, y sentir que simplemente estamos en este camino aprendiendo, y aprendiendo de otros, y honrar a todos los maestros desde el amor, y no llegar a saltar, y pensar que solamente lo que nosotros pensamos es lo correcto, y el pillado, que también yo hice un programa acerca del pillado, que es una figura mitológica, que absorbe toda la fortuna, toda la abundancia, toda la prosperidad, y no tiene ano, o sea que ella no expulsa lo que recoge, es un elemento, es la mascota favorita del tai sui, o del gran duque, entonces la utilizamos para traer bendiciones, prosperidad, porque hay personas que lo que llega, que así como les llega enero, así mismo que lo gastan, que no tienen mucha posibilidad de ahorrar, que siempre están con mucho bloqueo, el pillado representa el atraer abundancia, el atraer prosperidad infinita, y que realmente haya mucha riqueza para nuestras vidas, no solamente en lo económico, sino riqueza en salud, riqueza en amor, y abundancia en todo lo que necesitemos, o en todas nuestras metas, en todo lo que nos proponemos. Hay otra que es con los dos pillados, esto es una belleza, dos pillados, la obsidiana, tiene toda la simbología, y representa el atraer fortuna, el atraer abundancia, y el proteger nuestros bienes materiales económicos, para esas personas que todo se les pierde, que mantienen como tan descabezadas, que todo se les embolata, pues esta es la protección correcta, todos recuerden que hay que intencionarlo, todo hay que poner una intención, se puede limpiar también con incienso, y hay personas que me preguntan que cómo la uso, que si la puedo usar con el reloj, que no, que bueno, cómo la uso, mano izquierda, yo también expliqué acerca de por qué la mano izquierda, por la mano izquierda entran las vibraciones, por el lado derecho salen, y hacia dónde va la carita del pillado, va hacia afuera, porque está trayendo la riqueza, y nos está trayendo todo lo bueno, porque el universo tiene todo para que vivamos de una forma amorosa, tranquila, constructiva, expansiva, y totalmente auspiciosa. Entonces, recuerden que se pone en la manito izquierda, con la cabecita del pillado hacia afuera, para que traigan toda esa abundancia, toda esa prosperidad que necesiten, todo lo que ustedes hagan en la vida, pongan una intención. Recuerden, yo siempre los digo, desde que se bañen, Señor, que esta agua limpia en mi cuerpo de todo bloqueo, llévate toda energía de enfermedad, Señor, purifica mi alma, purifica mi cuerpo físico, para que cada vez esté más y más sano. Cuando pongan, se pongan la pulsera, le ponen una intención que este elemental proteja mi mente, cuerpo, espíritu, de cualquier bloqueo, de cualquier energía densa o negativa, que llegue a mi vida, o a mi espacio, o a mi hogar, pero pongan una intención con sus propias palabras. Lo que yo les digo es un ejemplo. Háganlo con sus propias palabras, desde el corazón, y cómo les nazca. Bueno, si les gustó, ayúdenme con un me gusta, compartan la información, si ustedes sienten que alguien se puede beneficiar, de una vez aprovecho para darle muchísimas gracias a Raúl, a Nolita, a Yura, a Joanita, a mi madre, a todas las personas que comparten la información, muchísimas gracias por todas las personas que le dan me gusta, que me hacen comentarios, es que eso es lo que me motiva, pues, para seguir montando videos, para seguir explicándoles, y, pues, como para estar ahí constante, muchísimas gracias a las personas que siempre están ahí pendientes, Doña Norita, Dorita, todas las personas que están ahí súper pendientes, Dios los bendiga siempre, recuerden que Dios está en el corazón de cada uno, y síganme por las redes sociales como Fenshu y Rincón Mágico de Mónica, un abrazo.